Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a la UAMAS Capozalco. Mi nombre es Victoria Navarro González, soy licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM y maestra en Literatura Mexicana Contemporánea por la UAMAS Capozalco. Actualmente, imparto la materia de Lectura y Escritura 1 y 2 en la Licenciatura en Administración en su modalidad semipresencial. Las UEAs de Lectura y Escritura corresponden al tronco general de asignaturas y, por lo tanto, pretenden fortalecer una serie de habilidades indispensables para tu formación universitaria. Sin importar la disciplina o área del conocimiento que hemos decidido estudiar, todas nuestras actividades están mediadas por el lenguaje y la comunicación. En este sentido, las UEAs de Lectura y Escritura pretenden cubrir varios aspectos formativos. Por un lado, la lectura es una actividad medular durante la universidad. Continuamente, las y los profesores te solicitarán la lectura de distintos tipos de materiales, libros, artículos, incluso sea el periodo de tu vida donde tengas un mayor contacto con la experiencia de lectura. En la universidad, a veces tendrás que realizar distintas lecturas de distinta índole en un mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, la UEA busca ofrecerte y fortalecer una serie de estrategias y procesos y recursos que te permitan gestionar mejor la experiencia lectora. Lo mismo sucede con la producción de textos, los cuales se te piden como una manera de ir plasmando los conocimientos que vas adquiriendo. Desde formas más simples como un resumen, que tiene la finalidad de acompañar tu propio proceso de aprendizaje y de estudio a formas más complejas como un ensayo, una ponencia, un artículo académico o inclusive un artesino. Pero más allá de la práctica, el fortalecimiento de tus procesos de lectura y escritura se traducen en el desarrollo de procesos cognitivos mucho más complejos, como la consolidación de un pensamiento cada vez más analítico y por lo tanto crítico. Fortalecer nuestras habilidades comunicativas no sólo contribuirá en nuestro desempeño académico, sino que también será una importante herramienta para el futuro profesional. Sin duda, estamos ante una situación extraordinaria. No será lo mismo no estar en los salones en el primer día de clases. Todas y todos los que aquí trabajamos nos empeñamos porque esa experiencia universitaria de la presencialidad llegue a ustedes cálida y fraterna a través de los monitores. Hoy más que nunca, la universidad nos convoca a construir comunidades de aprendizaje distintas, no sólo más competentes ante los retos que nos ha impuesto la pandemia, sino comunidades más empáticas con los otros, con las otras, con el medio ambiente y con todas las actividades que realizamos y tienen una intervención en la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad WAN.